Hablamos de boxeo, sí, porque Matisse tuvo la oportunidad y no la desaprovechó. Volvió con todo el chubutense. Se volvió a poner los guantes después de 19 meses y no falló. Era una pelea muy esperada para los amantes del boxeo. Frente al estadounidense Manuel Taylor. Lucas Matisse le dio una verdadera paliza a Manuel Taylor en Las Vegas. Lucas había perdido en su última presentación en 2015 al ucraniano Víctor Postol. Y ahora venció por knockout técnico en el quinto round a este estadounidense Taylor. Que llegaba con ciertos palmares, por eso Matisse se preparó para este combate. Y la diferencia entre ambos se pudo notar desde el primer round cuando el argentino ya pudo poner en aprietos a un rival. Que siempre lo salvó la campana. El castigo se intensificó en cada salto hasta llegar a este knockout técnico como observamos en el quinto round. Saludo para todo chubut que festejó de esta manera. Y aquí está el duelo del mexicano Canelo que le ganó fácilmente a Chávez. Y anunció que en septiembre peleará con Golovkin. Fue por decisión unánime. Los tres jueces le dieron la victoria por 120 a 108 a Saúl Canelo Álvarez. Y en ningún momento su triunfo peligró en el cuadrilátero. Fue una velada fantástica con el triunfo de Canelo Álvarez.